que lo quisieran más que fueran más más comprensivos con ellos que se hacen a la playa que lo pasen bien y yo lo que deseo es una casita y les deseamos la felicidad más grande para todos en especial especialmente nosotros que somos todos adultos mayores y estamos muy agradecidos de dios y de la casa donde estamos acogida que es el hogar de cristo que sea más consciente que está más más de la Might¨ i y y y i Gracias.